Por muchos años quienes van a la Expo PZ se quejan del mal estado en que se encuentra este tramo, que comunica desde la carretera interamericana sur hasta la conocida calle La Trocha. En esta época seca, el polvo es constante y si llueve, el barro también. Por esa razón en este 2015, la Municipalidad de Pérez Celedón se propuso que ya era hora de asfaltar la vía y todo apunta a que se concretará el proyecto. Son 300 metros aproximadamente y se invertirán alrededor de 19 millones y medio de colones. Nosotros estamos muy contentos, el proyecto de comunicar la interamericana con la calle La Trocha, pasando por el campo de exposiciones, esa calle que muy rápidamente se pone en mal estado, ahora en verano mucho polvo, después en invierno se hacen huecos y bastante barro y por supuesto que antes de la Expo Pérez Celedón va a estar lista esa calle, se va a hacer ahí un asfaltado, un tratamiento superficial, va a permitir que esa calle tenga condiciones óptimas para el tránsito y por supuesto para la realización de la feria ganadera. Desde el año pasado se gestiona el proyecto, pero será hasta ahora que se realice. Estamos muy contentos, ha sido un esfuerzo que se ha hecho desde el año pasado, bueno hasta ahora se pudo concretar, pero estamos muy contentos porque sabemos que vamos a resolver una situación que tienen los vecinos con el polvo en la misma feria y también el proyecto del BID de la calle La Trocha que ya vamos a empezar, también va a complementar esa parte y nos va a permitir tener un acceso alterno de calidad y por supuesto por el lado de la Expo una salida de mucha oportunidad para quienes transitan la zona. Las obras esperan que inicien pronto, porque la idea es que la calle esté asfaltada antes de la Expo, que arranca el 19 de febrero. Contratación, participaron varias empresas y esperamos que cuanto antes pues la empresa ya esté interviniendo esa parte antes de la feria. La idea es que ese camino esté completamente arreglado antes de que arranque la Expo. Exactamente, antes de que arranque la Expo vamos a tener esa ruta con un acceso de muchísima mejor calidad que la que tenemos ahora. Con esta vía asfaltada esperan que los visitantes disfruten de una Expo Pérez Celedón por vías mejoradas.